Béchano Ixi le utzaba el cajotbil mil quinientas, el el tumben meyajobkun antal tuyo lal le ucajal un meya le kek en Guaytunoslumil Yucatán, le nojan lachi un mauricio bilado sal tuzak a jotbile zoku tuxtal jumpel oficio ti le Comisión Federal de Electricidad, utialka kak atak tiobeka tzatantak le meya kubetal tumen le Comisión Federal de Electricidad, lejela utialka paxaja kubetal jumpel el mul meya utialkaxtal uyucilek aso kuyuchulte ichilek ino tuyo lal le usenkastal le umeya le Comisión Federal de Electricidad. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, tres de la tarde. Síguenos.